lecciones de la biblia con el pastor michael mercado hola hola querido amigo bienvenido a tu programa lecciones de la biblia para hoy miércoles 25 de enero dios toma nota de nuestras ofrendas abre tu biblia que juntos escucharemos la voz de dios hoy meditaremos en marcos el capítulo 12 versículo 41 y 42 el texto bíblico dice lo siguiente estando jesús sentado delante del arca de la ofrenda miraba como el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho y vino una viuda pobre y echó dos blancas o sea un cuadrante apreciado amigo en esta historia encontramos a una viuda pobre jesús se sentó frente al arca de la ofrenda dice el texto bíblico y miraba como la gente echaba el dinero en el arca sabes la viuda dejó caer dos diminutas monedas de cobre por valor de una fracción de centavo y la dejó caer en la caja de ofrendas del templo esta este era el único dinero que tenía jesús reunió a sus discípulos para enseñarles una grande lección a partir de este accionar de la mujer veamos cuestionó la sabiduría de sus acciones no dijo que ella debería haber sido más sensata antes de entregar los únicos recursos que le quedaban eso dijo él no por el contrario la elogió sin reservas en el versículo 43 y 44 dice así les aseguro que esta viuda dice el texto bíblico verdad esta vida pobre echó más que todos los demás en el arca porque todos dieron de sus obras pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía todo su alimento lo notas todos los ricos daban lo que les sobraba pero ella había entregado todo amigo jesús consideró que la mujer era sabia la puso como un modelo un modelo que podían seguir sus discípulos verdad imagínate ese momento consagró su ejemplo en la palabra de dios para que los creyentes de las generaciones futuras pudieran emular su fe su compromiso y también por supuesto generosidad sacrificial ahora tienes que recordar algo importante en el relato de esta historia marcos observa que jesús se sentó frente al arca de la ofrenda y miraba dice el texto bíblico como la gente echaba dinero en el arca mira fíjate que no nos dice que jesús vio por casualidad deliberadamente miraba para observar lo que la gente estaba dando con ser que estaría jesús del arca de la ofrenda sabes lo suficientemente cerca como para ver que algunos ponían grandes sumas el texto bíblico dice versículo 42 jesús estaba lo suficientemente cerca incluso también sabes para qué para ver estas dos moneditas de cobre estaba lo suficientemente interesado en lo que daba la gente como para extraer inmediatamente una lección objetiva para sus discípulos sobre la verdadera naturaleza de confiar en dios como se demuestra al dar con sacrificio te hago una pregunta tú vas a entregarle a dios de tus obras lo que te sobra le entregarás o le entregarás con el corazón todo lo que tú tienes hoy es un buen momento para que tú también confíes en dios y en el momento de dar puedas dar con el corazón e incluso con sacrificio mis oraciones son por ti y por tu familia que dios te acompañe acabas de escuchar lecciones de la biblia con el pastor michael mercado de los canales o o Gracias por ver el video.